Una de las funciones que tiene esta Junta Local de Salud son los temas de complementación, es decir, la discusión de cómo se complementan los servicios, que el mejor ejemplo que tenemos acá en el departamento es la maternidad en el hospital, una maternidad donde la utilizan tanto las mujeres de ACE como las de CAMCEL, es decir, eso se entiende por complementación de servicios, es decir, cuando la infraestructura de un lugar permite que se atienda a todos los usuarios y que el otro prestador ponga recursos humanos y ponga otro tipo de servicios que se necesitan. Río Branco está necesitando complementar el tema del laboratorio para tener un laboratorio de 24 horas, no se puede tener como tenemos complementado una sala de pequeñas cirugías y una maternidad con un laboratorio que cierra a las 6 de la tarde. Es necesario que esa complementación se haga. Bueno, y el ámbito para discutir ese tipo de complementaciones es la Junta Local de Salud. Por ejemplo, si hablamos del laboratorio, para también tener algún dato, ¿trabajan entonces en el hospital un laboratorio y en CAMCEL hay otro? No, 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 la idea es complementar es que el laboratorio del hospital en lugar de cerrar a las 6, el turno de las 6 de la mañana y hasta las 8 de la mañana del otro día que lo hace el hospital normalmente, lo haga a CAMCEL, es decir, pone los recursos humanos, pone los productos, es decir, todo lo que se necesita. Complementar es eso. ¿Es que son situaciones de emergencia de repente que tienen que hacer? Sí, hay una operación de apendicitis a las 2 de la mañana y tenés que hacer análisis de sangre, tenés que saber si a la persona después hay que hacer una... Lo mismo en un parto, los partos no tienen horario, entonces es un parto complicado, muchas veces tenés que hacer transfusión o cuestiones así, y vos tenés que saber análisis de sangre para las personas que se van a operar, y también saber el estado de la glicemia, toda la situación que se hace previo a una operación, cuando es una cuestión de urgencia, ¿verdad?